¿Dónde estabas tú cuando llegó el amor? A tocar la puerta de mi corazón Si yo te hubiera conocido Qué diferente hubieras sido Ahora que el valor ya se adueñó de mí Y después que tanto yo te presentí Como un cercano de la vida Hoy tú te encuentras junto a mí Así son las cosas del mundo Difícil es de comprender Se nace, se vive y se muere Y nunca se llega el grande Es un cuento más que tengo que contar No importa que tenga tan triste final Si esa es la historia de mi vida Le hago un honor a la verdad No importa que tenga tan triste final Ahora que el valor ya se adueñó de mí Y después que tanto yo te presentí Como un sarcasmo de la vida Hoy tú te encuentras junto a mí Así son las cosas del mundo Difíciles de comprender Se nace, se vive y se muere Y nunca se llega el grande Ella es un cuento más que tengo que contar No importa que tenga tan triste final Si esa es la historia de mi vida Le hago un honor a la verdad No importa que tenga tan triste final Gracias.